con Elizabeth Piacentini, contadora pública, presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elizabeth, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, Elizabeth, queríamos saber tu opinión sobre el Pacto de Mayo. ¿Qué crees que va a suceder ahí? ¿Cuáles son los puntos más sobresalientes para vos? Bueno, a ver, una de las condiciones de llegar al Pacto de Mayo es ir aprobando las reformas impositivas, la reforma laboral, ¿no es cierto? Y eso se está dando ahora justamente en los recintos con discusiones muy acaloradas, así que tenemos mucho por leer, mucho por analizar. Pero básicamente los proyectos los conocíamos, el proyecto de la reforma fiscal, y estos últimos proyectos presentados venían a mejorar un poco los anteriores. Entonces, se está votando lo que es el monotributo, que cambia bastante y va a impactar en los emprendedores, porque llega, lo amplía el monotributo, había quedado un poco como pequeño, ¿no? Como un máximo de facturar hasta 16 millones de pesos y si no tenías que excluirte y te pasabas al IVA como un abismo impositivamente. Bueno, y ahora esto subió, este mínimo subió más de un 300%, hasta facturar 68 millones de pesos al año, los contribuyentes van a poder elegir seguir siendo monotributistas, ¿no? Cambian algunas condiciones, la cuota, pero bueno, por lo menos es una certidumbre con respecto a este régimen. Elizabeth, sos especialista en pymes, digo, ¿cómo impacta esta medida del monotributo si finalmente el Senado aprueba la otra mitad que falta? Digo, ¿y cuál ves de todas estas medidas de la ley base y del paquete fiscal realmente que beneficien al sector? Bueno, esto del monotributo beneficia a todo el sector pymes, sobre todo, por ejemplo, a los profesionales también. Te digo que en las últimas semanas eran muchos los oficios, los comercios que decían, mira, no voy a facturar más porque si no me tengo que pasar al IVA. Bueno, esto les permite entrar a ese régimen. Así que yo veo que para ellos va a ser como tener una mejor liquidez, una mejor certidumbre y, bueno, poder sacarse este peso de encima y poder planificar, ¿no? Lo que se necesita es una ley consistente a que te des certidumbre, certeza, que no te cambien las condiciones. Así que esto me parece bien. Además, el proyecto tiene inclusive que esto se va a actualizar por inflación todos los años. Entonces no va a ser discrecional, que un año el monotributo sube mucho, otro año el monotributo quedó congelado y todo el mundo tiene que irse. Entonces en la categorización que tenemos que asolar en julio, muchos monotributistas quizás bajen su categoría. Quizás bajen su categoría. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que sí, la cuota va a aumentar, la cuota A, que era de 12.000 pesos que están pagando ahora, se va a pagar 26.000. Algo que no lo veo muy positivo es que el monotributo social, que era para sectores vulnerables, le quitaron todas las exenciones. Así que van a pagar 26.000 pesos mínimo como cualquier categoría. Eso es algo disfrutoso para una población vulnerable. Sí, más con la realidad económica que está viviendo este país en este momento. Por supuesto, producto de gobiernos anteriores también, no le recargamos toda o la responsabilidad de este gobierno. Quería preguntarte cómo impacta en el sector PYMES la reforma laboral. O cómo lo reciben ustedes. Bueno, claro, la reforma, todo el sector PYMES, todas las organizaciones donde estamos trabajando, aportando desde hace mucho tiempo, proponiendo leyes PYMES para generar empleo, se venían proponiendo una serie de modificaciones a los regímenes laborales. Sabemos que tenemos una ley laboral que cumple 50 años, medio siglo, ¿no? Sí. Donde no ha cambiado y el mundo en estos medio siglos cambió, cambió, ¿no es cierto?, muchísimo. Entonces había muchas cosas para modificar. La verdad que la reforma laboral es muy tibia, muy poquito se ha modificado. ¿Qué cosas crees que le faltan? Y bueno, a mí me parece que faltó todo un capítulo de promover el nuevo empleo. O sea, tomar más empleados con menores cotizaciones, incentivar la generación de empleos, dispensando de tener que pagar tanto cargas sociales. Por ejemplo, bueno, el primer mes, el primer año con menos cargas sociales. Eso hubiera sido óptimo, que es lo que estábamos pidiendo. Lo que salió es, bueno, el periodo de prueba de tres meses, que está actualmente desde que se creó el periodo de prueba hace tres meses, se lleva a seis meses, sí está bueno que a las pymes les da una diferenciación, a las pymes les lleva al periodo de prueba. Te estoy escuchando entrecortada, no sé si te estás moviendo. Elizabeth, vos me escuchaste, te estoy escuchando muy entrecortada. Yo te escucho perfecto. Ah, bien. No sé si te moviste justo o algo pasó que te escuchaba entrecortado. Ahora te escucho bien. Perfecto. Sí, el periodo de prueba, que bueno, que mucho tampoco modifica eso, ¿no?, la relación laboral. Otro concepto que dentro de la pequeña reforma laboral es, se sacaron las multas por tener el empleo mal registrado, que se sumaban a las indemnizaciones. Eso tampoco impacta mucho en generar más empleo ahora. Bien, claro. Y hay un capítulo de que se puede contratar algunas personas que son como autónomas, que no hay relación laboral. Hay que ver cómo se reglamenta esto. Trabajadores independientes, ¿verdad? Exacto. Trabajadores independientes, que podría llegar a, bien reglamentado, podría ser para tener certidumbre también en contratar algún profesional, ¿no es cierto?, algún oficio necesario que no tenga relación laboral exclusiva. Entonces, ahí puede ampliar la cantidad de colaboradores que sumamos al equipo. Podría llegar a ampliar. Bien. Estamos hablando con Elizabeth Piacentini, contadora pública, especialista en pymes. Aprovechando tu especialidad, quiero preguntarte, ¿cómo está el consumo hoy en el sector pymes? ¿Y cuánto afecta la suba de tarifas, esta suba que es potente por estas horas? La suba de tarifas es la preocupación de las últimas semanas. En los comercios han aumentado las facturas de luz, aumentaron un 300 y un 400%. Depende rubro, gimnasios o comercios o jugueterías han tenido, por ejemplo, un aumento muy fuerte de luz, aunque no tengan tanto consumo. Entonces, esto paraliza un poco, ¿no es cierto?, los nuevos proyectos. Lo que se está haciendo para recuperar consumo es aprovechando las cuotas, las seis cuotas. Algunos que tienen un poquito más de espalda o capacidad dan más cuotas y asumen el interés para incentivar a la gente que compre, porque el consumo cayó mucho, por supuesto. Bien. Teniendo en cuenta tu experiencia, tu saber, ¿qué ves en términos económicos? Digamos, bueno, obviamente hay una serie de medidas ahora, pero ¿cuándo crees o si ves algún, en la proyección, cuándo se va a reactivar la economía real? Bueno, creemos que sí, que se va a reactivar la economía en dos, tres meses, cuando todo esto genere más certidumbre. No tenemos, estamos, hemos sacado el, ¿no es cierto?, el índice inflacionario que es el peor robo a cualquier, ¿no es cierto?, a cualquier habitante del país, porque realmente tener que negociar con índices de inflación de un 20% es todos los días tener que estar negociando precios, costos, proveedores, salarios, y esto es muy difícil trabajar así para la PYME, muy difícil. Entonces, bueno, hemos sacado esta variable que venía a distorsionar todo, es una distorsión loca de precios. Entonces, bueno, es muy posible que los precios tengan más certidumbre, algunos precios están bajando, tengamos en cuenta que se habían puesto algunos precios pensando en que el dólar iba a llegar a 2.000, el dólar no llegó a 2.000, así que algunas materias primas estamos viendo que son más accesibles que antes. Eso tiene que ser un círculo virtuoso, donde bajen los costos, se puedan generar mejores precios para que se aumente el consumo, ¿no? Todo debería empezar a funcionar mejor así. Bien, estamos hablando con Elizabeth Piacentini, contadora pública especialista en PYMES. ¿Cómo juega el rol o la liberación o la desregulación de las importaciones que introdujo este gobierno en el sector PYME? Bueno, todavía no estamos viendo afectado el sector PYME por esta liberación de importaciones, porque importar tiene todo un circuito de 5 o 6 meses, ¿no? No es que uno dice, ya importo y ya estoy trayendo, no sé, suéteres de China. Esto lleva todo un circuito. Por supuesto que una liberación total de las importaciones sería descarnada para la industria nacional. Por ejemplo, la Asociación de Empresarios Metropolitano ya está alertando que si se compra un proyecto de grandes capitales y se da liberación a poder comprar maquinarias sin ningún tipo de impuesto del exterior, esto va a afectar a la fabricación nacional de maquinarias. Entonces, esto hay que analizarlo, hay que proteger a la industria que se ha ido creando, hay que protegerla porque es la generadora de empleo. Así que, bueno, esperemos que en esto se estudie cada caso en particular. Bien, Elizabeth, te agradezco muchísimo la comunicación con Ecomedios. Perfecto, muchísimas gracias por contactar aquí y buenas horas. Buenas tardes, pasó aquí en Rosca y Casta, Elizabeth Piacentini, contadora pública especialista en PYME.